En un acto académico que se realizó en el auditorio de la Facultad de Medicina, 29 egresados de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad del Paraíso recibieron el título que los distingue como nuevos matrones y matronas de nuestro país. El acto académico se realizó en el auditorio de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios y fue encabezado por el rector Aldo Valle, el decano Antonio Orellana y por la secretaria de la Facultad, Jessica McCauley, quienes estuvieron acompañados por autoridades universitarias, docentes, funcionarios, invitados especiales y familiares de los titulados. También asistió el presidente del Colegio de Matronas y Matrones Quinta Región, Juan Albornoz. En la ocasión hizo uso de la palabra la directora de la Escuela de Medicina, Mariana Arancibia, quien junto con felicitar a los nuevos matrones y matronas, destacó la formación que recibieron durante sus cinco años de estudio. Acto seguido, los titulados procedieron a prestar el juramento de rigor, el que les fue tomado por la jefa de carrera, profesora Ingrid Vargas. Posteriormente, ante sus emocionados padres, apoderados amigos y profesores, los titulados más sobresalientes de la promoción 2013 de la Escuela de Obstetricia y Puricultura Cedeval Paraíso fueron distinguidos con premios especiales. La ceremonia culminó con la intervención de la estudiante Jocelyn Hernández, quien se dirigió a los presentes en representación de los nuevos profesionales de la UB.